Este video tutorial tiene como objetivo enseñarles a ustedes la descarga de un módulo digital de elevación de 12 metros a partir del portal de AirData. Aquí nosotros podemos ver el link de descarga o el link de visualización y ese link lo vamos a encontrar en la descripción del video. Lo primero que tenemos que hacer es agregar el login e información. Donde el usuario es IPB Montería y la contraseña IPB Montería123. IPB Montería, mayúscula UBB, Montería123. Le damos login. Aceptamos la notificación. Esperamos. Y ya tenemos nuestro login e información. Ahora, lo que tenemos que hacer es seleccionar en nuestra área de estudio. Haciendole el sub. Y moviéndolo. Si yo quisiera tener de Montería un módulo digital de elevación, pues selecciono el área de Montería. Le doy donde disco Dataseg. Le doy el satélite ALOS FALSAR. Y le doy buscar. Él está buscando todas las imágenes y resultados a partir de la ubicación de Montería. Buscamos el formato FBS, que es el formato de Modelo Digital de Elevación. Y descargamos el modelo más actualizado que se tenga. Ese modelo hay que descargarlo con High Resolution. Le damos descargar. Aquí se nos muestra la visualización del modelo que tenemos. Y aquí tenemos la descarga. Ustedes, este archivo, lo van a copiar y lo van a pegar en su carpeta de destino. Así se descarga un módulo digital de elevación para desplegar lo que es el software de Sistema de Información Montería. Muchas gracias.